Me ilusionaste aquella noche Me brindabas amor y ternura Yo deseando tenerte en mis brazos Y hacerte roche de tu dulzura Te vi hermosa, qué linda mirada Yo muy feliz al verte conocido Orgulloso por estar a tu lado Compartiendo esta noche contigo No pensé cambiarte por nadie Ni jamás echarte al olvido Y decidí llevarte al altar Vendida de blanco ante Dios Nos juró todo, sorprendió todo su valor El pasado lo echó al abandono Yo no sabía que era mi peor error Lo que hicimos se perdió todo David, yo sé, qué sentimiento Tu abandono mi sincero amor Que te ofrecí cuando estuve contigo Te dejo libre es tu decisión Siga tu camino que yo sigo el mío No valoró, no valoró No valoró mi fiel corazón Ni cumplió lo que había prometido Amigo, yo saldré adelante Con todo mi orgullo, con este dolor No hay soledad que dure cien años Seguramente me vaya mejor Pero si queda marcado en mi vida Este desengaño fue mi peor error Y decidí llevarte al altar Vendida de blanco ante Dios Suró todo, sorprendió todo su valor El pasado lo echó al abandono Yo no sabía que era mi peor error Lo que hicimos se perdió todo